Desde el Ayuntamiento siempre queremos agradecer a la Universidad Politécnica de Cartagena el trabajo que hacen por la igualdad, no solo con este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, sino que durante todo el año sabemos que trabajan por la igualdad, sobre todo muy en serio. Y sobre todo, qué importante tener esa mirada feminista y ver que faltaban nombres de mujeres y poco a poco que esta pared siga teniendo más nombres de mujeres porque hay muchas y además pueden ser referentes también para otras que quieran estudiar con esas jornadas que se han hecho también, que se hicieron el viernes, lo que se permite también es que las niñas y las jóvenes vean esos referentes que pueden tener y vengan aquí a la Universidad a estudiar y esperemos que cada vez haya más mujeres en esta Universidad y eso será gracias a que vamos avanzando y sobre todo a que se va cambiando la mentalidad que tenemos y además que se hace un gran trabajo desde la Universidad y con nuestra rectora al frente que como siempre para nosotros es un orgullo poder decir que es la primera rectora a nivel nacional, o sea que muy contento siempre. Pues un año más con el motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que este año fue el sábado, pues procedemos en esta fachada de nuestro edificio Imas Demasi a poner el nombre de una científica. Empezamos haciéndolo ya hace seis o siete años porque cuando se diseñó el edificio pues los nombres que aparecían en la fachada nos dimos cuenta que eran todos de científicos, bueno este esto es el de Curí que podía ser aplicado a Pierre y a Marie. A partir de entonces lo que hacemos todos los años es promover una votación popular que todo el mundo puede votar entre cuatro científicas y el nombre más votado es el que incluimos en nuestra fachada. Este año la ganadora ha sido Yu Yu, Tu Yu Yu, que es una científica china que en 2015 recibió el premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de una molécula, la artemisina, que ya estaba en la medicina tradicional china y que lo que hizo fue pues curar la malaria. Por lo tanto fue un gran descubrimiento puesto que posteriormente ha salvado muchísimas vidas. Este año también coincidiendo con este Día de la Niña y la Ciencia, tuvimos el viernes, digamos si lo quieras recordar o nada más. Ah, perfecto. Este año como el Día de la Mujer, la Niña y la Ciencia caía justo en sábado, pues tenemos hoy este acto, pero tuvimos el viernes un acto que llamamos Quiero Ser Ingeniera en el cual recibimos en la Politécnica de Cartagena algo más de 500 estudiantes de su bachillerato donde tuvimos intervenciones de mujeres de ingenieras que están en las distintas empresas como es Navantia, como SAES, como SAVIC Plásticos y que les contaron a las chicas cómo es su vida de ingenieras en el día a día, cómo llegaron hasta allí los retos y las animaron a cumplir ese sueño y a pensar que la ingeniería puede ser una carrera donde las mujeres también se pueden desarrollar.